Un ratito, aquí tengo un ratito Necesito, si no no vamos a quedar sin música Un ratito, aquí tengo un ratito Un ratito, aquí tengo un ratito Un ratito, aquí tengo un ratito Ya, listo No te paso el ratito, vamos a ir Vamos, se va a quedar Listo, ahora sí Vamos con todo Inhalo, salo Un ratito, dale, entrala conmigo, a ver Eso Inhala y exhala A ver, ¿dónde están los chinos del taller? ¿Dónde están los chinos del taller? Es bien Abajo La que no puede bajar, solamente ahí Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito Bien Tira la línea Ya, ahí está otra vez Ya Arriba Seis Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito, un ratito Sigue Pisa y eleva Estoy activando Dale Bien Vamos, rodilla Rodilla Eso Estoy activando Sigue, sigue, sigue Ya están activadas Va Pisa y eleva La rodilla Va Bien 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 Salón al glúteo Mueve, mueve, mueve Bien, bien Último Arriba Atrás Lanza En cola Y ahora saca pecho Bien Arriba Bien Baja Posición Arriba Bien Posición de combate Voy a hacer seguido Puño Golpe, golpe Dale Golpea, golpea Golpea Bien Bien Un ratito Tien Y pie Cuello Tien Cuello Tien 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 Noten Tien 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 ¡Volpea! 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 ¡Dale! ¡Fuelve! ¡Listo! ¡Bien! ¡Chingo! ¡Chalo en cruce! ¡Chalo! ¡Bien! ¡Actívate! ¡Actívate! ¡Gracias a mis queridos de bien! ¡Con sus presentaciones! ¡Ven a la rodilla! ¡Ya le va! ¡Gracias a todos ustedes que hicieron el inicio fin! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uno más! ¡Ahora sí! ¡Espira abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a ir arriba! ¡Eso! ¡Espira! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Hacia arriba! ¡Prepara! ¡Uh! ¡Abre! ¡Uh! ¡Memoria! ¡Abajo! ¡Siéntate un poquito! ¡Abre! ¡Voy a ir arriba! ¡Ahora! ¡¿Dónde voy? ¡Abre! ¡A dónde me toca! ¡Memoria! ¡Penita! ¡Penita, penita! ¡Abre! ¡Izquierda! ¡Abre! ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Unimo! ¡Eh! 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 ¡Lado! ¡Lado! ¡Salta! ¡Salta! ¡Bien! ¡La perita! ¡Dale! ¡Sale! ¡Dale! ¡Escrea! ¡Abajo! ¡Como Matrix! ¡Como Matrix! ¡Baja más! ¡Para bajar tengo que abrir bien los pies! ¡Pie abajo! ¡Uh! ¡Ven! ¡Listo! ¡Prepara! ¡Ultimo! ¡Ven! ¡Rotar! ¡Rotar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven! ¡Sigue! ¡Sigue para el brazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin! ¡Ven! ¡Sin! ¡Saltos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sacuera! ¡Sacuera el brazo! ¡Bien! ¡Último! ¡Bien! ¡Lava el brazo! ¡Y ya está! ¡Para el brazo! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Uh! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Salta el lado a lado! ¡Levanta el lado! Vuelta. 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 Dirección. Doble. Vuelta. 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 Voy a hacer saldo. Atención. Salta. 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 Calera. 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 Relado. Vuelta. Esto. Vuelta. Bien, bien, bien. Vuelta. La ponte La derecha atrás Y la izquierda Y uso para la foto Dale Más mucho atrás Más mucho Y me voy a pelinar Viene brazo ¿Te acuerdas? Reina Reina ¿Te acuerdas? Un salto Salta 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 Salta, salta Vamos Si nos vamos a dar Solamente Trasada La hora Bien Bien Repara Adelante Bien A ver Ponte, ponte Vamos Izquierda, mano Bien Toma A ver A ver Dale, dale Y dice Feinate Feinate Se puede Feinate Feinate Se puede Salto Salta 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 Todo el cuerpo Más a la línea Lado, lado Bien Vamos Recuerda Recuerda Vamos Bien 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 Un minuto Lado, lado Eso Saco de abrigo Saco de abrigo Respeta Despera Uh Uh La morde Eh Bien Bien Dale Bien Da Eso Vamos 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 Ya esta Ya lo tienes Ya lo tienes Ya lo tienes Uh 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 ¿Qué dice? Sí, latero ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Suavecito Peinate 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 Juanjo Peinate Sanda Salta 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 Uh Uh El brazo Bien Eso Entrenamiento funcional ¿No puedo? Solamente hacia abajo Bien Mamo 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 Respera Uh Uh Respera Eso Obrito Cuedotito 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 Bien Arriba Uh Prepare Solo pie derecha Solo pie derecha Miren Solo derecha Ayuda con los brazos Uh Prepara Y a la izquierda Bien Último Abajo 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 Siéntate Abre los pies Abre la rodilla Dale Dale Voy a hacer seguido Bien Miren Batiendo Lace bajo Dale Dale Voy a hacer una semi rotación 1 1 5 Ahora Ahora Semi rotación Semi rotación Semi rotación Sigue Abajo Abajo Dale 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 Bien Marcha Te esperan primero Bien Posición Abre En up Golpe 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 Jump 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 Dale Up Bien Voy a hacer El pique Corre Pique Mueve el brazo Mueve el brazo Mueve el brazo Hacia adelante Dale Bien Sigue 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 Dale Dale Sigue Llea Marcha Recupera Abre Abajo 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 Abre la patilla Abre la patilla Abre la patilla de pie Siéntate Bate 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 brajo Se me lo hacen Se me lo hacen Se me lo hacen Se me lo hacen Sigue 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 Vamos Sigue Vamos Vamos Corro 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 Dale Deja Marcha Marcha Posición. Recuperamos un poquito. Posición. Uno. Pisa. Pisa. Tres. Aguanta la estrella. Uno. Ahora. Tres. Corre. 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 Al adelante. 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 Dale, dale, dale. Dale. Quédate atrás. Quédate atrás. Llega a lado. Recupera. Recupera. ¿Se acuerdan de la onda? ¿Se acuerdan de la onda? Abrazo. Derecha. Miren. Ahora. Recupera. Cállate. Bien. Tres. Abajo. Cállate. Cállate. Esa memoria. Va. Saltando. 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 A ver. La que mueve salta. Sí. Saltando. Saltando. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer uno y uno atrás. Tocando. Derecha, manda. Bien. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ya está? Un momento de reto. Un momento de reto. Eso. Escucha. Escucha. La espada. Espada. Y más alto. Rodilla. Más alto la rodilla. Más alto la rodilla. Dale. Estoy en el piso. Lo puedo hacer. Mi parte es que se hace más. Rango más alto. Rango más grande. Dale. Dale. Vamos. Listo. Cada vez bien. Llevo la rodilla adelante. Ajusto la fuerza abdominal. Miento la cadera. Atrás. Saco la cadera. ¡Va! Dale. 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 Y debe ser. La patada. La patada. A ver. A ver. A ver. Te quiero ver. ¡Uh! ¡Uh! La que fue. La que no. Bien. Con los días. Pero que de fin de alguna lección. Yo la hice en la rodilla. ¿Bien? Y la que fue. Patea. 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 A tu celular. A tu celular. A tu celular. Toma. 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 Rodilla. Cuatro. Tres. Dos. Última. Tres. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Rodilla. Izquierda. Tres. Puntual. Eleva. Eleva los dos. Respera. 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 ¡Uh! 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 Tres. 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 Respera. Igual. Rodilla. Y hacia atrás de toque. Pata. ¡Uh! ¡Uh! Rodilla. Y loca. Igual. Jala. Jala. Ajusta. Tiene que haber trabajo. Tengo que sentir ese trabajo. Si no siento, no estoy haciendo nada. ¡Uh! 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 Muy bien. Funcional. ¡Uh! ¡Uh! No salto. 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 Salto todo un tipo. ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Vamos! Con el palajo ahí. Sigue. Sigue. A ver. ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uh! 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 ¡Dale! ¡Vamos! Vamos, le toca la patada Ahora, batea A ver, a ver ¿Qué me gana? ¿Qué me gana? Dos Dos Patea, tarea Patea Con ganas Dos 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 Y la patada digo Ya Ya, en la patada Dos Quince Quince Sale, pues Al destino, señorita Cuatro rodillas Cuatro Tres Dos Último Derecha Derecha Sigue, izquierda Lado a lado Queda, arriba Memoria, quiero memoria acá ya Derecha Derecha, igual Izquierda Ey Uno, dos Arriba Bien, impulsora Seguido Tantadita, impulsa Hala Tantadita Tapura la cadera Tapura la cadera Tapura la cadera Espa, Juan Carlos Tantadita, sacuda la cadera No me voy Tantadita Tantadita Vista Durante Adelante Arriba Adelante Pala Mora la cadera Ahora sí, puntual, pulpa Rima Adelante Voy a hacer velocidad Patadita A ver Derecha Toda banda a la derecha Baja el siguiente Así Nada mejor, mi amor Tres Cadena Arriba Seguido Patadita Dale Ahora sí Un poquito más moviendo Dale Derecha Dale Salta 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 Seguido Patadita Un poquito más rápido Un poquito más rápido Eso Ahora sí, prepárenme Arriba Eso Todo el tiempo corriendo Todo el tiempo corriendo Todo el tiempo corriendo Todo el tiempo corriendo Adelante Seguido Patadita Patadita Al amante Al amante ¿Ya? A ver Le cantamos ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Te gusta? ¿La mano? ¿Qué? Con mi amor Salta 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 Adelante Entra ¡Vamos! Sale Sale Dale ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Hace cuánto puedes? Dale Dale Bien Ya me relajé Ya hubo el recreo Ahora voy a saltar las rogas Prepárense Salta Salta las rogas Escucha los pies Dale Vale Pienso La que puede no le va a dar Se eleva Se eleva Se eleva Bien Go Dale A el lado Juega Una Y otra Rato Volle Cuatro Cuatro Váyo que mar Si necesito a mí Y de에요 para decirte lo que sea Suiva 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 Soria Suiviente Pero Tu Su�it T Bus fija Soria Peke Brazo, brazo, la cadera. Sigue. Panteíto. Relajo. Recreo. Respeja. Y dice. ¿Qué cosas? Salta, salta. Me doblan. ¡Va! Cántale, 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 cántale. Cántale, cántale, cántale. Quiero ver a todos ahí. Dale. Cántale. Gracias. Roger Romero. Con la presión. Y aquí va a seguir. Dale. Salta, ¿qué? Salta. ¡Ah! Salta. ¿No puedes? Chiquito. Chiquito. ¡Oh! Brazo. Primero, prepara. Chiquito. Otra doble. Bien. ¡Vamos, Pati! ¡Hola, cántale! ¡Me voy a hacer el bote! ¡Me voy a hacer la calina! ¡Dale! Vamos, chicas, sin Tienes, ¿eh? Pues Dale Último Paseíto 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 Otra Vamos Vamos Inhalo Bota, bota, de abajo, de abajo, inhala 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 Voy a hacer Cuatro 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 Cuenta Cuatro Rodilla, cuatro 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 Todos los dos, chicos Jala, jala Jala Tienes, uno Besito Salta fuerte Saca, saca Venga Atrás Toca, adelante Toca Tienes mil líneas Toca Tienes mil líneas Atenas por Recupera Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo mejor Fase, seguimos, ¿no? Tienes mil líneas Tienes mil líneas Tienes mil líneas Tienes mil líneas Es un prácte Tienes mil líneas ¡Avanta! 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 ¡No! ¡Las llan! ¡Doblet! ¡Arriba! ¡Arriba! Abajo, bien, arriba Arriba Tengo que ir Con dos ejercicios distintos Dos Dos ejercicios distintas Dos ejercicios distintas Vamos Bien, bien Vamos Vamos Dale, dale 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 Sí, sí 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 Último Toca, mire Toca Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, manda Dale Izquierda, derecha Izquierda Dale Fuera Fuera Recuerda, remate Abajo Bien Uno más, uno más Doble rodilla Abajo Doble Doble Bien, levanta Abajo Voy a trabajar Barra abdominal Bota Bota la palera abajo Eso, arriba Abajo Arriba Bota la recta Se Bota la vuelta Bajo Un, dos Dale Vamos Dos ejercicios distintas Dale Bajo Sube, sigue Tres Tres Vamos Lado Recupera Recupera Izquierda, mire Voy a ir adelante Claro Adelante ¿Verdad? Cha, cha, cha ¿Verdad? Abajo Río Río Corcer Con Río No Me Van Yeah Baby ¿Verdad? ¿Verdad? Se Me Fue Último Yeah Tres Izquierda Ah ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Vamos Verdad 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 Dale ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto vamos? Ya Esperaba ¿Verdad? Dale Bien Verdad 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 A ti te gusta A ti te gusta Lado, lado A ti te gusta Lado, lado Que te tenga la mano Verdad Verdad Abre, abre Abre, abre Bien Voy a hacer Escuad 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 Abajo Bien Siéntate Abajo Y a David y a Luis En ese día Abajo Dale Abajo Siéntate Bien Bien, siéntate, siéntate, bien, muchísimo, abre, ahora sí, baila, bala, con la anterioridad, atras, bota, atras, atras, flexiona, bota la cadera central, brazo, brazo, bien, los spicy, claro, las uso, bien, doble, frontal, brazo, rais, disimplesido, bota la cadera central, brazo, bien, izquierda, abre, vayan, 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 atras, izquierda, más, izquierda, más, izquierda, más, izquierda, más, izquierda, bien, Bien, atención, con la derecha, abre, abre, bien, acá viene el trabajo, abre, dale, 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 ahora, saltando, dale, bócalo, dale, 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 bueno, solamente abro, solamente abro, solamente abro, solamente abro, con la cara, cuatro, tres, dos, miren el uno, saltas, vamos, saltando, saltando adelante, la derecha, pisa adelante, izquierda, derecha, izquierda, derecha, tres, miren, hacia atrás, hacia atrás, 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 toca, toca hacia atrás, siéntate, vamos, saltando, 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 trotando, trotando, pisa, derecha, adelante, pisale, adelante, tres, tres, prepara, atrás, 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 de atrás, de atrás, Pota, 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 toca, toca, tocan, fíjate, 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 mambo, y, sacando, 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 y, ¿quiere entrenar? Pisa, adelante, adelante, tres, y, para atrás, detrás, detrás, más detrás, toque, toque, no, a ver, toco, toco, y, sacando, 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 es el último bloque con derecha, derecha, más, izquierda, derecha, izquierda, derecha, atrás, atrás, Siéntate, 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 no, 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 a ver, y, manó, a tener, adelante, matado, izquierda, listo, ahora la izquierda, manda, Tres, un, y hacia atrás, izquierda manda, vista, derecha, izquierda, derecha, tres, para atrás, atrás, hacia atrás, bota hacia atrás, trabajos hacia atrás, hacia atrás, bien, bien, cinco, hacia ahí, chiquita, hacia ahí, chiquita, izquierda, no se vaya más, no se vaya, ¿verdad? Tres, atrás, bien, bien, dale, a ver,過去lo, vas al lanzo, op, vira, ya, bien, tres, atrás, localiza, localiza este trabajo, localiza, localiza, dale, fuerza, fuerza, siéntate, suéntate, vamos, Es el último bloque. Es el último bloque. Vélez. Bien. La derecha. Bien. Izquierda, derecha y tres. Y así es. Atrás. Atrás. Bien. Atrás. Atrás. Miren. Mando, mando. Mando, mando. Mando, mando. Lleva. Palma. Lleva. Lleva. Tres. Voy terminando. Voy terminando. Voy terminando. Voy terminando. Mando. 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 Y vamos a acabar, ¿ya? Trotando, trotando. Uh, uh, uh. Cuidado. 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 Salta. Bien. Salta. Salta. Muy bien. Cuidado. Uh. Salta. Uh. Salta. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Lado, ¿ah? La carrera. Como sea. Corre. Corre. Es el sitio. Corre. 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 Uh. Bien. Ahí nomás. Ahí nomás. Ya me paso la hora yo ya. Bien. Bien. Ahora sí. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Vamos a estirar grande, ¿ya? Vamos a estirar. Un entrenamiento de varias horas. Tengo que estirar bastante, ¿sí? Estiren en casa, por favor. Que la rodilla no pase la punta de su pie. Bota la cadera hacia atrás. Excelente. La mano en el muslo. En el cuádrice. En la pierna. No en la rodilla. ¿Ya? Cambio. Estira. Abre grande. Bota la cadera hacia atrás. Bota. Estiren, por favor. No quiero después que estén ahí. Cojas, ¿ah? Ojos. Dale. Bien. De abajo. Saca pecho. Encorvo. Ahora arriba. Mire, saco y bajo. Y encorvo hacia arriba. Bien. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. 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 Muy bien, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias. Por todo. Gracias, Patty. Gracias, Alice. Gracias a todos. Elita. Gracias a los que se han quedado. Adelita, gracias a los que recién se han conectado conmigo también, gracias, gracias por estar presente en el master de nuestro querido taller, Full Body, Noemito Lentino. Bueno, se vienen novedades, así es que prepárense ya en mis clases de lunes a sábado todos los días 8 de la mañana. No puedo en otro horario ir por el bebé, ya está creciendo y ya voy a poder mañana, tarde, noche, hasta de amanecida voy a hacer clases, así es que prepárense, que el bebé va a crecer, no se va a quedar chiquito. Entonces, nada, vamos a seguir para adelante, no se olviden este sábado 18, el maratón, maratón fitness, por favor, 3 horarios por 10 soles. Entonces, colaboren por favor, hagamos de que este evento, este hecho sea realidad, ya este sueño que tiene Roger, porque se logre cumplir mucho, mucho, mucho el objetivo, se vea vislumbrante, se vea bien, apoyemos, pasemos la voz. Si es que de repente no voy a poder estar en el evento, apoyo, colaboro, siempre hay que colaborar, ya, Lichi, gracias, gracias a todos, chicas, de verdad, gracias. Espero que les haya gustado un poquito de mi trabajo y que les haya gustado también a mis chicas del taller, están aprendiendo, no hay de otra, así es que para adelante no más, para adelante no más. Gracias, gracias, maestro Roger Romero, por la confianza, gracias siempre por el apoyo y ya saben, pidan sus productos lácteos, quesito, yogur, manjar blanco, tengo steps, ropa deportiva, tanto de mi marca como de full body sportwear. Entonces, este, ya saben, vean mi perfil nomás y ahí está todo, ya, gracias, chicas, Giovannita, gracias, gracias, Tim, por quedarse hasta el último conmigo, gracias. Dios los bendiga, lloré.